Pues el día de hoy les voy a enseñar a cómo tener todos los juegos del mundo O sea, cómo hacer que aparezcan todos los juegos del mundo Lo primero que tenemos que hacer es bajar, dirigirnos a Play Store Después vamos a escribir Jandets Gamers Gamers Jandets Gamers Jandets Gamers, aquí esta aplicación la voy a enseñar Esta aplicación puede servir para jugar como lo que tú quieras Poppy Playtime FNF Poppy Playtime 2 Todos los juegos son gratuitos, chicos Así que descarguen esta aplicación, aquí les dejo el nombre Se llama Jandets Gamers Bueno, esto solo era una explicación para que pudieran jugar todos los juegos Ah, chicos, antes de esto vamos a esperar a que nos cargue la aplicación Bueno, ya después de que te haya cargado la aplicación, vamos a darle al botón click Gamers Esto se parece mucho a Steam Pero no es Steam Son juegos Jugar ahora Esta aplicación tiene de todos los jueguitos, chicos Si ustedes quieren descargarla Si vieron todo el video, ya saben como se llaman Jandets Gamers Yo voy a escribir aquí Escribirlo Poppy Playtime Ok 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 Gracias.